Aunque yo domina jamás de las arcanas Y en el bloque del cielo su tierra es quesar Solamente seguí una huella cantana Si me falta el amor Si me falta el amor No me sirve de nada Si me falta el amor Nada soy Si me falta el amor No me sirve de nada Si me falta el amor Nada soy